Hablemos de la Copa Colombia, aquí Medellín lleva la ventaja de un gol en su llave sobre Tigres. El equipo rojo intentará sostenerse para acceder a cuartos de final. El juego será desde las 2 de la tarde en la capital de la República, en unos minutos nada más, 25 minutos. Medellín quiere recuperar la confianza con una clasificación en Copa. El rojo viajó a Bogotá con un gol de ventaja para el compromiso ante Tigres. Este partido es para agarrar confianza y primero sumar minutos y hay que hacer las cosas bien. Tigres complicó más de la cuenta al rojo en el juego de ida en el Atanasio. El equipo de la capital viene de perder 2 a 1 ante Bogotá en el torneo de ascenso y quiere dar la sorpresa en la Copa Colombia. Todos sabemos que Tigres es un rival que se defiende muy bien y le gusta jugar al contragolpe. Creo que tenemos que estar concentrados para hacerlo de la mejor manera. El partido iniciará a las 2 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo.